Hay un momento donde, por ejemplo, yo creo que todo el mundo piensa que de repente los artistas y más alguien tan exitoso como tú, siempre están bien. ¿Ha habido algún momento donde has dudado de ti? Decir, quizás ya no gusto, o quizás esto ya no va a funcionar. En ese momento, Jordi, me quería retirar. ¿Ah, sí? Sí, claro. Me quería retirar porque aparte estaba pasando el tiempo y yo no tenía posibilidades de grabar. Dije, si yo vivo un año más sin grabar, ya llevaba dos años y medio. Un año más sin grabar, pues yo me voy a desaparecer. La gente no sabe dónde estoy, no sabe qué hago, no sabe si canto, si no canto. ¿No? No había redes sociales porque las redes sociales tienen una muy buena ventaja por encima de esos tiempos. Hoy las redes sociales te permiten estar vigente, no de la misma manera que cantando, pero te permiten. Porque te vas hacia atrás, hacia adelante, hacia un lado, con un tema, con otro, con... Hay como muchas formas de poder estar en contacto, ¿no? O de mantenerte vigente. En ese tiempo no había de otra más que tener un álbum nuevo, presentarte siempre en domingo, que era la plataforma más importante. Y obviamente las promociones maratónicas que hacíamos en las radios a lo ancho y a lo largo del país, ¿no? Entonces me quería yo retirar. ¿Pensaste en qué hacer? Quería poner un puesto de tacos, Jordi. Ok. ¿Te gustan mucho? No, pero yo veía que era una forma de hacer algo. Me gustan mucho los tacos, sí. ¿No? Claro. ¿Te consideras bueno para hacer tacos? Me considero bueno para hacer tacos... Me defiendo. Ok. ¿No? Sí, pero que dices... Pero tenía la intención de aprender. Yo decía, yo tengo que aprender a hacer algo. He ahí el tema, uno de los temas que yo siempre considero y consideré importantes conmigo, con mis hijas y con los jóvenes, ¿no? Que al margen de cantar, de actuar y todo, qué importante es tener una carrera, Jordi. ¿Tú no estudias una carrera? No, hombre. Pues yo nomás aprendí a correr en la música. No, no. Además, ya no tenías tiempo. Yo me imagino que tenías los 17, 18 años. No, no, no. Estabas en el momento más fuerte de trabajo. No. No has parado, ¿no? No, no. Bueno, paré en estas veces. Y medianamente paré, porque como quiera trabajaba, ¿no? No trabajaba igual. O sea, en lugar de hacer 15 shows al mes, pues hacía 5 o 3. ¿Cómo reacciona ahí, por ejemplo, o cómo se maneja el asunto con tu pareja? O sea, porque una pareja... ¿Cuántos años llevas casado? 36 años. ¡Guau! Mira, yo no me retiro porque la chaparra no me lo permite. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué te dice? Pues que si me retiraba yo, ella también se retiraba, pero a su casa, con sus papás. Eso fue muy al principio, ¿no? Cuando tuviste el primer plan. Estábamos recién casados. ¿Y qué te dijo? Eso. Me dijo, si tú te vas a retirar, pues entonces yo me voy a mi casa. Pero para impulsarte, ¿no? Y entonces yo... O sea, es como una sacudida, ¿no? Obviamente ya detalle, me dijo, a ver, yo creo en ti, tú eres esto, has hecho esto, has hecho lo otro. No puedes dejarte, tienes que insistir, tienes que hacer... Saber que hay una persona que absolutamente cree en ti es fundamental. ¿Has llorado con ella en algún momento? Muchas veces. ¿Y qué le dices? ¿Y qué te dice? Pues es que depende por qué estemos llorando, ¿no? Digamos, en un momento profesional. No, en ese momento, la verdad es que lo que más me podía, nosotros teníamos a Osmara nada más, y mi preocupación y mi llanto y mi tristeza era no poderle dar a mi hija lo que necesitaba, ¿no? Que todo lo que se hiciera... A ver, yo empecé a vender mis carros, bueno, tenía dos. Empecé a vender los carros, vendí una moto, empecé a vender cosas porque ya no tenía con qué mantener las necesidades básicas de Osmara. Ok. Entonces, lloras, porque hay un momento de impotencia horrible, ¿no? Hay un momento en el que no ves la luz, dices, ¿cómo? ¿por dónde? Caramba, ¿no? Y cuando estás en esa situación, hay un dicho que dicen que todo mundo quiere hacer leña del árbol caído, y sucede así. Porque entonces a mí me hablaban para trabajar, y si yo ganaba 100 pesos por show, me decían, tengo 20, ¿los quieres? Pues sí. Y iba a todas. No me importaba, ¿no? 10 pesos, 5 pesos, 15, 40, 50... Curiosamente nunca me daban lo que yo ganaba. Qué chistoso, ¿no? Sí, qué cañón. ¿Hoy podrías decir que tienes tu futuro económico asegurado? Yo creo que nunca podría decir eso. Las circunstancias y la vida nos depara a veces o nos presenta cosas que uno no tiene forma de imaginar, Jordi. La pandemia, por ejemplo. En la pandemia, yo me acuerdo que hablé con una persona, un ejecutivo de una compañía, porque en ese momento de la pandemia, pues uno como que empezaba a tener ese contacto con el exterior a través del teléfono, o del WhatsApp, o ¿cómo estás? Y digo, ¿y cómo la va? Y ¿cómo te va? Y tu familia, y tal, ¿no? Y una vez platicando con uno de ellos, le digo, ¿cómo has estado? Bien. Me dijo, ¿y tú cómo vas? Pero le dije, bien. Estoy bien, estoy tranquilo. Me dijo, bueno, es que tú siempre te has administrado bien, Pedro. Le dije, bueno, he tratado de hacerlo. Y me dice, porque hay unos compañeros tuyos que no necesariamente la están pasando tan bien. Y yo dije, ¿cómo? Entonces salen unos nombres de compañeros que conozco y que quiero mucho y admiro mucho. Me dice, mira, tal persona está pasando por esto y no hay. Esta persona pidió un adelanto de esto y no hay. Está pasando. Y entonces dije, ¿cómo nos sorprende el mundo, no? ¿Cómo hay cosas que nos pueden sorprender? Entonces pensar que tengo resuelto la vida económicamente hablando, no, no creo. No creo porque siempre estoy pensando que tengo que producir más cosas. Producir más es gastar más porque también hay esa parte donde el público a veces o mucha gente puede pensar que si tú ganas 100 pesos, los 100 pesos son para ti. Cuando de los 100 pesos terminas gastándote a lo mejor 70. Entre impuestos y inversión y esto y el otro porque quiero hacer que mi programa, mi espectáculo se llama. Eso no cabe luego en el contexto general, ¿no? Sí. Yo creo que de las personas que yo conozco del medio, eres efectivamente de las personas que ha trabajado más, extremadamente exitosa y me parece que eres una persona muy organizada y muy disciplinada. Entonces me da gusto. Eso, pero es real. O sea, me gusta también lo que platicamos hace rato, ¿no? Antes de empezar entrevistas es la vida es vida y luego de la vida la gente piensa que un artista solo por ser exitoso jamás tiene momentos difíciles de dinero o que no está pendiente de sus cobros o que no está pendiente. No, al contrario. Y que hay cosas que no puedes delegar en otras personas que tienes que checar tú. Hace tres semanas me cortaron la luz de la casa. ¿Por qué se te olvidó? Pues se me olvidó. Y de repente me hablaron y me dijeron, oiga, señor, es que no hay luz en la casa. Le dije, pero ¿por qué? Ah, porque no se pago. Pues es que no se pagó la luz. Y entonces tenemos las obligaciones que tiene todo el mundo. Las responsabilidades generales que tiene todo el mundo. Y hay seguramente cosas muy bonitas como también las tiene mucha gente en el mundo.